Me encuentro en San Francisco, frente a Clockwork, una empresa que ha creado una máquina que puede hacerte las uñas en 10 minutos por menos de 10 dólares. Me encanta cuando la belleza y la tecnología se combinan, por eso tengo curiosidad por ver cómo esta máquina va a pintar mis uñas de manera perfecta. Vayamos adentro. Tienes que ir a tu cita con las uñas despintadas por completo. Sin embargo, si las tienes pintadas, puedes quitarte el esmalte allí mismo. El primer paso es elegir un color para poner en el cartucho que va dentro de la máquina. Clockwork ofrece esmaltes de marcas como OPI, CND, ESI y L'Oréal. Aquí trabajamos con esmaltes base y top coat, pero ahora mismo hemos elegido unos que no necesitan de la aplicación de estos. La máquina primero prueba el esmalte sobre un parche. Para lograr que ésta te pinte correctamente las uñas, tienes que quedarte lo más quieto posible. Y muchas personas tienden a ponerse tensas, por eso siempre les digo que deben relajarse lo que más puedan. La máquina tiene una banda pequeña que te mantiene quieto el dedo y hace que relajes la mano y el brazo. Una vez que pones el dedo allí, tienes que decir la palabra comenzar para que la máquina empiece a pintarte las uñas. Comenzar. Me encanta, me pintó la uña muy bien. El color es hermoso y pigmentado. Esta máquina tiene un escáner de luz estructurada, que básicamente es una cámara 3D. El propósito de ésta es tomar muchas fotos de tus uñas para construir un mapa 3D de las mismas. Y luego, gracias a la inteligencia artificial, la máquina crea un boceto del tamaño de tu uña. E instruye a los algoritmos para que pinten y depositen esmalte en los lugares correspondientes. La banda realmente mantiene a mi dedo quieto. Cuando una persona se pinta las uñas y aplica un poco de esmalte, puede pasarle que le cueste trabajo pintar los bordes y, por ende, tenga que intentarlo varias veces para lograr un acabado perfecto. Por eso el objetivo de esta máquina es pintar las uñas en un solo intento, de manera que al final se obtenga una capa uniforme y opaca de esmalte en la mitad de tiempo. Qué bonitas. Mira cómo quedaron. Me encantan. Estoy muy conforme. El último paso es aplicar una capa de brillo fijador de secado rápido. Nosotros somos un complemento de los salones de uñas. Quiero decir, somos como los restaurantes de comida rápida y los otros salones son los restaurantes más formales en los que te sientas a comer. Y la realidad es que hay lugar para ambos, ¿verdad? Si quieres un servicio elaborado y relajante, vas a un salón de uñas. Y si necesitas pintarte las uñas de manera rápida o cambiar de color entre un servicio y otro, puedes venir con nosotros. El hecho de que una máquina me haya pintado las uñas fue realmente genial y puedo decir que fue el servicio de belleza más práctico que he probado. Algo que me impresionó mucho fue que el esmalte no se corriera por mis dedos. Y eso se debe a que la tecnología que escanea las uñas es extremadamente precisa. Me encanta ir a salones tradicionales, pero espero que esta máquina llegue a oficinas y tiendas minoristas para que las personas puedan pintarse las uñas de manera más rápida.